¡Suscríbete al canal! Si hay gente que hace mucho que no nos acompañaba, os quiere. Y ya habéis leído bien el título. Yo en mi caso soy diestro, ¿vale? Soy diestro y es el primer dibujo que hago con mi mano izquierda. Así que él ya lo ha visto. Ha tenido el placer de verlo antes que todos vosotros. Así que ahora es vuestro turno. Así que si queréis verlo, ¡vamos allá! Oye, tengo un mensaje para todos vosotros. Que os pido un like, ¿vale? Pido un like o como se llame eso. Deja un like, suscríbete y bueno, todo ese rollo, ¿eh? Os dejo ver esa cosa que ha hecho. Bueno, sin más, no hay muy buenas expectativas. Bueno, venga. Muy bien, pues bienvenidos a todos al reto de la mano izquierda. Y por cierto, si tú no me has visto, puedes ver que en mis demás vídeos soy diestro. Por lo tanto, en mi mano izquierda es la que llevo puesta el anillo y en la derecha es la que llevo el tatuaje. Para que así puedas comprobar que lo estoy haciendo todo con la izquierda. Y bueno, dicho esto, empecemos. Para empezar, tengo que deciros que esto no es un tutorial. No es un tutorial. Si os digo cómo dibujar con la mano izquierda, pues quedaría un poco absurdo. Ya que lo único que tengo que deciros es que es simplemente lo mismo, solo que con tu mano menos hábil. Por lo tanto, os saldrá peor. No cambia nada, solamente eso. Aunque bueno, cambia solamente eso, pero eso ya es un cambio importante. Porque ya estáis viendo que los trazos que estoy haciendo, por ejemplo, por la parte del sombrero, están fatal. Es decir, no es un trazo fijo, son 42 trazos y que hacen una misma línea, pero no forman nada. Es decir, está todo al aire. A la hora de dibujar todo iba súper lento, iba a pedo burra increíble. O sea, me costaba todo y me costaba dibujar todo que estaba con la otra mano en plan moviéndola sin querer. Como que el mismo nervio actúa solo como para corregir ese fallo tan absurdo que has cometido con la mano izquierda. Y es en plan, no puedo usar la mano derecha. Y con el boceto para mí fue de lo más difícil del dibujo, junto con las llamas que vais a ver más adelante. Pero con el boceto tardé más o menos alrededor de una hora. Y he escogido un dibujo que ya es difícil de por sí. Mirad la perspectiva que tiene, en la cual está dando un puñetazo. Y el brazo se ve mucho más grande a comparación del cuerpo. Y sobre todo la cabeza que se ve escondida y mirando hacia abajo en un ángulo bastante difícil. Y me costó dibujar ese ángulo con la mano izquierda que ni os imagináis. Y por cierto, tengo que pedir perdón por la luz ya que le da la sombra. Es decir, yo siempre dibujo con la derecha y la luz está colocada en una posición de hace mucho tiempo. Y bueno, ¿quién me habría dicho que iba a hacer hoy un reto con la mano izquierda? Por lo tanto, no pude ponerme en otro sitio a grabar y la luz me da sombra. Así que eso es un fallo. A la vez es mi culpa, pero a la vez no. Es decir, no puedo cambiarlo. Pero bueno, ya lo siento. Una de las cosas que quería mientras estaba encajando el boceto era delinear. Ya que ahí es cuando mi cabeza iba a concentrarse al máximo para hacer un único trazo en cada zona respectiva. Porque con lo del boceto era un trazo, otro y otro y otro y otro hasta que formase el correcto. Y era en plan, ¿pero qué? Y bueno, una vez hecho eso, ya cuando vayamos a delinear, simplemente tendremos que seguir ese grupo de trazos que forman la línea. Entonces es como, no quiero, no quiero, quiero delinearlo ya y que quede. Pero bueno, en fin, tuve que estar así bastante tiempo dibujando 40.000 trazos hasta que formase una dirección hacia donde iba. Por ejemplo, por el sombrero ya he dicho, o por la espalda mismamente. Que hay unos trazos que están hechos con mucha fuerza, otros que van hacia un lado, otros, vamos, es un despiporrer. Y bien, a la hora de bocetear el humo y la llama, podéis ver que el humo esconde las piernas. Por lo tanto, no estaban cortadas, tranquilos. Es simplemente que se las tapa el humo. Y bueno, ahora ya pasemos con el delineado, el cual dejaré por aquí unos fragmentos a tiempo real para que veáis lo lento que iba delineando. Perdón si no se ve mucho por la sombra, pero bueno, habrá zonas que se verá bien y ya veréis que lento iba para hacer un solo trazo, ya que como falles ahí, sí que queda fatal. Y bien, pues una vez delineado empezaremos a colorear. Empecé por el gorro, el cual tiene un color anaranjado y está sombrado con marrón. Empezaremos siempre haciendo los claros para que luego las sombras dejen su marca. Ya que si no, si aplicamos primero el color oscuro y después el claro, el claro difuminará el contorno del oscuro. Y eso es lo que en este caso no queremos. Y bien, a la hora de colorear la piel utilizaremos colores de tono piel claros, es decir, el color peach, junto con más capas de este para el primer grado de sombreado. Y para el segundo grado de sombreado utilizaremos un marrón llamado terracota, el cual es un marrón parecido al rojo inglés que suelo usar. Y para las caras que tiene en el gorro utilizaremos azul cielo y azul pastel. Y después para el collar y las mismas bolas que tiene en este gorro, para ambas utilizaremos color granate mezclado con un poco de carmín para que dé claros y oscuros y así coja volumen. Y por último, para los pantalones utilizaremos simplemente el azul indigo, el cual es un azul que está casi en el tono bastante negro. Y después para la sombra de este utilizaremos negro y para el tono claro un gris azulado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y así, con esto podremos empezar a colorear la llama. Bien, estáis notando que a la hora de colorear las puntas de las sombras, por así decirlo, no quedan puntas, quedan curvas. Entonces, para ello utilizaré un lápiz de color para corregirlo y hacerlo puntiagudo. Todo esto lo haré con la mano izquierda, no os preocupéis que no he usado la mano derecha en ningún momento. Y bueno, para las zonas del fuego, para el cual estoy utilizando el color naranja, amarillo y el rojo, para las zonas rojas sobre todo estoy utilizando un pilot, es decir, un bolígrafo rojo a tinta, con el cual corregiré las puntas y quedarán bastante bien. Lo que pasa es que los rotuladores en este tipo de hojas, la tinta sangra bastante y se esparce, por lo tanto, cuando tú haces una raya, se vuelve más ancha ya que la tinta sangra y coge más espacio del que tú quieres. Y aparte, en este tipo de hojas tampoco mezcla muy bien. Y bien, por último, colorearemos el humo, el cual en varias zonas son de color ocre sombradas con marrón y las otras son de color gris. Y bien, este ha sido el resultado del dibujo con la mano izquierda. Me ha encantado dibujarlo, es la primera vez que dibujo algo tan tocho con la mano izquierda, o sea, no tengo nada de práctica. Pero bueno, yo creo que me ha quedado bastante bien para ser hecho con la mano izquierda. ¿Tú qué opinas? Déjalo en los comentarios, también dejaré por aquí una encuesta. Y bueno, espero que os haya gustado, suscribiros al canal si no lo estáis, dejad un like enorme y antes de despedirme quiero saludar a dos personas. Por una parte tenemos a Dream Art, la cual me apoya mucho por la comunidad de Amino y por otra parte tenemos a Jefferson Joshua Artist. Y bueno, ahora sí que sí, me despido, dejadme cualquier cosa en los comentarios, sugerencias para vídeos y nos vemos en el próximo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!